Hola que tal mis amigos de Queen Sports, que bueno que estén aquí como siempre con nosotros compartiendo y viviendo, sintiendo la pasión por el deporte, por las noticias del fútbol, del junior, del fútbol colombiano, en fin. Bueno, así como lo titulamos pues tenemos la intención de hablar de la casi segura transferencia de Dani Rosero a los Estados Unidos y un lado que no se conoce y que se, de acuerdo a fuentes confidenciales que tienen algún trasfondo de peso, de peso, con respecto al resto de la nómina del equipo. Antes de hablar de eso y de escuchar algunas palabras de Dani Rosero que hasta ahora pues no se había pronunciado ante los medios de esa eventual y casi segura ida al charlot de la Major League Soccer, les quiero recomendar, les quiero recordar, quiero insistir amigos videoespectadores, usted que siempre pasa por aquí y vea nuestros videos para que se suscriba, active las notificaciones, esa que les avisa que ha publicado Queen Sports un nuevo contenido y que lo va a mantener siempre al tanto. Bueno, también compartir estos videos, nuestros videos, nuestras comunicaciones con el público, con ustedes que son los que hacen posible que este proyecto comunicativo crezca y lógicamente pues la interacción en los comentarios, en los me gusta o en los no me gusta. Bueno, hay una declaración de Dani Rosero que habla muy bien a la hora de ya pues prácticamente listar maletas hacia los Estados Unidos, faltan algunos detalles, pero por lo menos tiene la delicadeza el gesto de agradecerle a la afición del junior, la misma que lo silbó, la misma que lo cuestionó, la misma que criticó algunas salidas en público, en puestas en evidencia con respecto a su comportamiento y que de una u otra manera pues fue sobrellamado a todo ese tipo de cosas. Dani Rosero habló y entregó una declaración diciente de cómo percibe él con la alegría y con algo de nostalgia el marcharse de Barranquilla o en una plaza que lo acogió y que le permitió también destacarse porque también se manejó el tema de Selección Colombia y su nivel, el reconocimiento de su capacidad en cuanto al cabezazo ofensivo porque en el defensivo sí cometió varios errores que costaron goles y puntos, pero en todo caso entregó esta interesante declaración. Bueno, contento por el interés, por lo que se está hablando y creo que seguramente será un premio por algo que habré hecho y bueno, a este club tan maravilloso que hasta ahora me ha dado la posibilidad de hacer lo que me gusta. ¿Qué les puedo decir? Sigo, bueno, sigo soñando con todo, con conseguir estar acá con este club, aprovechar el tiempo o si tengo que seguir acá o si me toca que irme, bueno, lo disfrutaré ¿no? Pero como les digo, esperemos a ver si se dan las cosas y si no, yo soy más feliz del mundo de estar acá en este club tan maravilloso. Dani, usted se lo ganó, usted soportó las tormentas más difíciles, los momentos más difíciles, se equivocó, se levantó, volvió, cayó, se levantó. Ahora, la coordenada, ¿dónde es? ¿en qué lugar de Estados Unidos? Bueno, este, sí, como tú lo dijiste, este, bueno, a veces se siente feo, ¿no? Pero a Lloyd, siento cariño por esta gente, por todo, porque al final te ayuda, te ayuda a ser más fuerte, a querer al equipo. Realmente, entendí que ellos lo que hacen es que uno busque a querer el equipo y hoy, la verdad, lo puedo decir que tengo mucho cariño a Junior y, y bueno, como les digo, este, eh, Charlotte, este, como les digo, ahí está la, 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 la vaina y la cuestión, así que espero que si se da bien, si no, yo soy feliz aquí, estoy feliz con todo. ¿Pero de qué se da? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que está aguantando a que usted dé el pasito ya hacia adelante? Bueno, ya, 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 ya no pertenece de mí, ya es cosa de, de ellos, pero, como les digo, yo estoy tranquilo, es que, hoy no pude jugar por, por cosas, pero al final, yo estoy en Junior, no, no es que ya me fui o que, nada de eso, no he firmado yo, realmente no he firmado nada, y hasta cuando no firme nada, nada, yo sigo aquí, tranquilo y, y feliz porque hoy ganó el grupo y que lo merece. Pero, 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 pero no jugaste fue por un tema de lo que se puede dar, o es una decisión netamente de entenderlo. No, porque el técnico lo vio en la rueda de prensa, que lo jugaste fue por, por ese tema de que está en la casa. No, este, bueno, este, es un poco confuso, porque un poco de, de todo, pero, como te digo, este, puede ser que el otro fin de semana me tengan nuevamente ahí con la cana que trato de tener siempre por esta camiseta y, bueno, como les digo, gracias por el apoyo y de acá estamos. Una fuente de confianza nos ha comentado que la salida de Dani Rosero no, no es simplemente, pues, una transferencia. Muchos se preguntan, pero ¿qué hace Junior vendiendo jugadores en pleno campeonato, en plena crisis de resultados, cuando el técnico dice que tiene dificultades cuando acaban de traer un zaguero uruguayo, que lamentablemente se lesiona como Federico Anduesa? Es una buena pregunta. Hay que hacer un análisis a eso, porque los equipos no, habitualmente, no se desarman en medio de un proyecto. Aprovecharon, lógicamente, pues, un interés de la Mayo League Soccer, del equipo Charlotte Fútbol Club, que inicialmente, pues, solicitó el préstamo del jugador y, posteriormente, pues, dado el interés, dijeron, bueno, señores, listo, sentémonos a negociar. Todo está encaminado. No quiero decir que el futbolista, pues, ya tiene listas sus maletas y se va mañana, pero lo cierto es que queda solamente de cuenta algunos detalles en la parte directiva, en la parte contractual, para que resuelvan este tema. Pero, le reitero, una fuente confidencial nos ha expresado que hace parte de un proceso o de una intención, más bien, de una intención que tiene la Junta Directiva del Club por ir cambiando a los jugadores que tienen contratos multianuales, contratos multianuales. Y esos contratos multianuales, pues, cobijan a jugadores como Didier Moreno, por ejemplo. Didier Moreno, que también ha resistido por la afición. Y, en ese sentido, pues, yo creo que ha dado motivos en la parte deportiva. Eso sí, a Didier no se le conocen escándalos. También el jugador Cariaco González, que está también en esa búsqueda, el equipo, de cambiar los horizontes de Luis Cariaco González. Y, ¿quién lo creyera? De Carlos Baca. Porque son contratos multianuales que tienen una carga económica importante. Lo de Baca se puede entender, porque definitivamente Baca este año no ha resultado el jugador definitivo, el jugador diferente, el jugador que marque alguna importancia trascendental. Me hubo dicho, que sea trascendente en el equipo. Y Baca también estaría en esa lista. Hace unas semanas, alguien me comentó que el arquero uruguayo Sebastián Viera había también prolongado su contrato, cosa que no tengo realmente confirmada. Pero, en este caso, pues, los que están ya en lista, según me dijo esa fuente confidencial, son justamente Didier Cariaco y Carlos Baca. Esos son los tres nombres que se dice que saldrían, no ahora, ni mucho menos, pero eventualmente para el próximo semestre se le estaría buscando nuevos horizontes a los jugadores que tienen contratos multianuales, es decir, que van de 2023 hasta mediados o finales de 2024. El club no está dispuesto a seguir contratando bajo esa modalidad. Ustedes vieron que para la presente campaña la mayoría de los contratos, creo que excepto el de Juanfrey Quintero, que entendemos que va por este año, pero tiene unas cláusulas especiales y que en cualquier momento se puede marchar del equipo. Así pues, que esa es la información que teníamos de tipo confidencial. Este tipo de manejo, pues, generalmente los directivos no los afirman, no los publican y mucho menos los admiten ante los medios, pero es la información que tenemos de alguien muy cercano a los directivos con respecto a la forma como se está manejando el tema contrataciones ya de cara al futuro. Porque si bien Junior tiene la intención de armar un equipo de calidad, un equipo competitivo para el año del centenario, pues también es cierto que la realidad del fútbol colombiano es otra. En Colombia los equipos que emergen, que triunfan, no son precisamente los que más le meten plata a sus nóminas, sino aquellos que desarrollan procesos o proyectos consistentes. Amigos, espero que les haya parecido interesante este video. Los invito para nuestra próxima publicación. No olviden suscribirse. Un abrazo para todos.